Mi comunidad es única, porque si no lo recuerdas, la única tarifa entre fijos y móviles es de 4 centavos, porque aquí no hay diferencias entre colores, amigos o tarifas. Es una comunidad tan única como su tarifa, de 4 centavos para todos siempre, sin registrar ningún número. Bienvenido a mi mundo, CNT.